ya lo empezamos ya lo empezamos que está en el comienzo real y en el pan que va a dormir voy cerca a la cámara ya vamos voy a verlo miren lo que pasa sabe que es que sabe que pasa lo que pasa de que cuando el problema que como como somos varios no va a haber mesas juntos distancia no hay problema porque si no nos vamos a comer nunca bueno es que ya es tarde a 11 31 el salvador la 1 31 las 2 de la mañana allá en salvador pasmado donde dice casa es 11 32 locales aquí son las 11 32 en el este son la 1 32 2 de la mañana prácticamente allá en nueva york y luego tengo un viaje para madrid para madrid y la otra semana pero ya estas vacaciones ya son ya la debo el eclipse y ya me voy al 15 porque tengo las empresas que tengo allá tengo que hasta la voz cambia o sea las empresas que tengo ahora tengo el mantenimiento ahorita y ahorita la he dejado con un encargado que no está funcionando no le da el mismo nivel que le doy yo a chico le ha dejado entonces se llama marvin se llama marvin y es el que me cuida y la de la vida por cierto hace poco vendió un carro así mira así mira mira como éste la verdad que no me estaba dando el precio casi lo regalo al final lo regalaste entonces al final casi lo regalo es una chica si por cierto era una chica hermosa ok y ahorita me quiero comprar como le dicen eso la tecnología esa que ha llegado los apple pro ah los apple pro esos quiero comprar pero ya mañana me los traen en Amazon ok si me los traen y ya los venden Amazon ay no yo ando solo saludos peces y dice Sergio Salinas saludos a Sergio que fumó el diablo dice gente de la toma aquí gente allá hay gente que está bien bonita en que videos saldrán videos de la huasteca en viajando con sabor patocada ay gente este voy a alcohol el volado para lavar las manos eh alcohol gel viejo mireme ah le quiero decir algo a los suscriptores es por nada yo tengo sueño le quiero decir algo a los suscriptores gente no se pierdan los viajando de esta vez a México aquí Mazatlán, Vallarta, los demás San Luis Potosí, Guatanhuatl no se lo pierdan gente está chistoso la calle se cayó jajaja se lo pierdan así mire mujer está chistoso eso y se enamoro aquí ah ya si y se enamoro no allá está mire mire la rosa que le han dado él lo hizo por show ya me diste oh ya pues él ha visto que él ve todos los videos de nosotros hijo yo no sé yo ya estoy en sueño yo ahorita si ya me dio sueño mucho sueño ajilo ajilo denle la cámara yo veo igual que ayer que ayer es lo terminado si 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 ni cuéntame cuando debajo este ajá yo le dije 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 ya después me choco el viejo me dice y esta ubicación está malo que no empecé a dejarlos a ellos vamos primero no me hice bajar y volteo a dios nadie ahí ya ya hasta le había dicho ya hasta le había dicho ya hasta le pusieron a decir bueno gracias y todo y nada usted y yo como apoyo yo le digo es que si tenía cuando me da sueño así como ahorita si me duermo de un solo pero pobre mami Rosy va asustada no ve que paso dos puentes de hamaca así ah es cierto ayer anoche que veníamos caminando ayer anoche que veníamos caminando eso fue en Puerto Vallarta está loco está perdido mi amor ah pero eso fue en Puerto Vallarta pero pasamos por acá lo pasamos por acá pero pasamos de puente pero no ayer pero no ayer buena noche dice abigus man buena noche mamacita rica preciosa hermosa saludos a la mayoria y sana Liliana besos saludos ay no que sueño me dio ya nos veamos yo para otro lado yo le dije estamos fotos cada vez que usted va a ver fotos lo puedo decir para que este video ahí va fumando te voy a traer uno ah para que foto al capito que dijo nada de gracias saludos a Chicago no hay que dejarlo pa saludos hasta Chicago saludos hasta Chicago saludos saludos a Bessy Nayeli hermosa dice Quintero saludos chile gilo ah ahorita quiero pasar a un Oxxo y comprar otra calcura para tener mañana para el cliente gracias ah bueno ah pero eso puede ir mañana mañana ahí está cerca el Oxxo ah sí sí está así aquí está la como se llama el super no fuimos ayer Soriana Soriana ajá aquí está el enfrente y ahí falta comprar frijoles falta comprar aceite los aceite hay todavía pero no alcanza si alcanza para mañana cocinando así normal cocinando normal se alcanza todo lo que no hay tortillas también hay lo único que no hay es frijoles y aceite bien alcanza bien alcanza alcanza yo hago milagro cama y Javier ahí está ahí está el último es saludos plaga desde mi ciudad Valles ah ah aquí Salinas no fue la que no fue a ver a dónde ciudad Valles estuvimos San Vivo San Vivo Lili que llegó de cinco horas como era para que durmias ah pues sí ah la que llegó a dos mil ah de San Luis Liliana se llamaba el carro era muy tremendo sí ah Lili creo que nada el carro está bien ah cuando vengo aquí a Alejandra Cabrera saludos adiós adiós saludos no tiene tan cerca la cámara no hay miraba estaba tratando de alejar y no se puede ver más cerca es que cámbiala ponga su cara después póngala y después y se aleja ajá no ya lo traté también ¿Ves de la otra vez? no ves nada ya lo traté y nada si tiene para para mi cara así es hola ajá está más lejos y ahora más cerca hola tengo sueño una cámara no me ha ido cantando no ya me la quitaron jejeje apasiona el bolsillo saludos oh ahorita están con todo voy a tener las hojas así chiquitos pero ya tiene sueño es que es la primera vez que empezó a votar aquí así es de que veníamos caminando me dio sueño ya es de que quitar pero no nos sentemos allá y empezamos a comer tajito a mi el problema es que se te quitan los ojos y me arden y me pesa el párpado del sueño yo me quedo aquí sentado y me duermo así como me dormía hoy ella es cierto mi mamá si me dijo allá está jonathan también y el sol y el sol pero está bien y por qué se durmió así si se durmió temprano a la noche si pero me desperté bien temprano como diablo no dormí suficiente mañana vamos a despertar como la una no pero que cuando que cuando se duerme así así de una no se duerme ni un solo o sea me refiero como no o sea ayer no di un solo pero las once y media o sea de esa hora hasta que se levantó temprano pues si pero nada cinco y algo cada vez a acostarme cansadito porque miren 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 cuando llegamos de la fila hoy que ya llega por nosotros ya no viene más gente no pero ahorita hay aquí cuantos tacos crees que vienen una taquería así miren hasta atrás vea ah pero decía ah si usted dice que no pero ahorita ya casi vamos a acostar nosotros me recomendaron estos tacos san pablo saludos bendiciones a mí te van a apagar Diablo te vas a pegar Abby, saludos Abby, linda Messi, mandame un beso dice Montoy Monti Saludos Kama, soy el tío, perdón soy el tío dice ahí Ah tío, saludos Tío, cáigase para México tío No, no es para mí Tienes para mí Saludos tío Está buena la palacera Eh, me encontré más nivel Eh, saludos Marenco, se ve Estás baleada Estas son ventanillas aditivas Nomás llegamos aquí a nos montó la fila El tío del video Yo creo que le voy a dar el teléfono a alguien Yo voy a dormir No, porque ya vamos a entrar Vamos a dejar eso porque tenemos que entrar Le voy a dar el teléfono a alguien Me duerme en la silla, ahí como estoy Si me duerme en la silla, sí Dice Y voy a dar un súper chaval Bajo no puedo moverlo Chiles, estamos pelear Ajitos Pero todavía falta bien poquito para poder pasar Para pasar, pero no para dormir Ah, no, pues sí Pero eso sí Yo creo que sí Tú que había estado en una toquería Que estuviera tan llena Para entrar a comer Tienen que ser buenos, viejo Porque si no, pero es bueno la gente Pues yo le dije a usted Hay más opciones Porque aquí a la PADEMONTO Sí, pero hay que ser recomendado Y como dijimos ayer Si está lleno porque es un buen Ay, porque me vengas enamorada De investijas Dejeción ¿Va a decir mesa para cuánto? No, 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 va a salir una mesa Para esta cantidad Policía De verdad Arrestame Mira, la Nayeli Eso dijo, según No, yo cariño Tijuana Aquí están los mejores Estancón del Mundial Dice Jorge ¿Quién? El viejo Es cierto que vamos a venir para el Mundial Ah, sí, para el Mundial Sí Yo voy a venir a ver aquí No sé qué país Yo voy a venir a ver Para la una semana ¿Quién va a ser aquí? El viejo Por cierto De que ahora Compré los dos No pude ir a ver los Atacos Richard Ese era mi sueño Conocerlos Pero no pude ir Para la una semana Ni modo Nada Dice Se dejó tan cerca Me parece para que nos haces Pero todavía falta un huevo Pues me busqué avance Ah, no, pero está llenísimo Sí Solo para que salga la mesa Nosotros va a costar un montón ¿De qué? Para que salga una mesa Para nosotros va a costar un montón De esa vez Sí ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! una mamalona ve toyota que es este carro híbrido híbrido dice que está bien bajito si es que la única manera y que su bello más grande que tengo y le quitando a la gente y 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 Pásenlo ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pásenlo ustedes. Tienes, dos, ocho. Como probarlo yo a todos. Pásenlo, pásenlo. Pásenlo. Pásenlo, pásenlo. Vamos, vamos. Pásenlo para aquí. Ocho o dos faltan. Dale, pase, pase. Pásenlo. ¿Ya dieron? Ya dieron la otra. Vamos. Yo aquí me duermo. Pásenlo. Vamos a ver si la vamos a llevar a Rossi, ¿verdad? ¿Puedo? 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 Dile que pidan ahí de una vez, cuando lleguen que pidan de una vez. Dile que ellos pidan porque aquí vamos a pedir para esta mesa y es que pidan ahí. ¿Puedo? 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 Abre, esta vez ya algo. ¿Puedo? 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 No, no, no. ¿Puedo? 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 No, no, no. Está bien. Aquí pagamos nosotros. ¿Puedo? ¿A sentarse? ¿Ustedes pidan allá, Lucillo? No, no te preocupes. ¿Puedo? 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 ¡Asada! ¿Puedo? 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 No creo que vengan ahorita ahorita. No creo que vengan ahorita ahorita. ¿Puedo? No creo que vengan ahorita ahorita. A pedir la orangí, mejor después van. ¿Va para rellenar vos? Es lo mismo que comimos ya. Hágame el favor, te pedime tres de sábado. No, mejor pedirlos vos porque ya después vas a enviar. A rato me voy a enviar. Después te van a enviar. Quiero verlo. Gracias tío, gracias. Está lleno, llenísimo. Miren nomás. Para allá también lleno. Todo esto está lleno, la verdad. Si ayer estaba lleno, ahora está peor. ¿Cómo serán pequeños? Ni idea. Es que vas a verlo. Trata de ver una mesa que ya esté. ¿Cuántos tacos crees? No pidan primero, después van al baño. ¿Cuántos tacos crees que vengan aquí al día? Un aproximado. Un milio millón de tacos. Un milio millón de tacos. Ya quisiera. No, unos 50 mil tacos. No, muchos. Quiero ver. Que vengan unos, depende de qué horas hablan. Miren como está lleno de camaradas. Todo el día. Y todos los días está así de lleno. Y todo el día. Javi. Si ya lo compramos a $30. Están caros. 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 ¡Ya les dijo! Ok. Allá debería estar conmigo. Sí. Sí. No. Fijolitos. Para calentar los frijolitos. Los frijolitos. Con cholicitos. Fijolitos. Yo puedo llegar a calentar los frijoles. jajajaja y en una quesadilla no hay nada es decir unos tacos de lengua al pastor dice de oscar hay gente quiere una papa rellena viejo mire si encontramos una taquería cerca de los puertos llevemos un taxi así como que el día nada pero te ganaste algo no me acuerdo que te ganaste en algo me pago claro que si lo que pedimos tomelo y yo se lo llevo a ti asada, chorizo y pastor yo comí bota que vas a pedir? asada, chorizo y pastor 1 y 1 2 y 2 2 y 2? esta bien esta bien estamos comiendo todo el día estoy dejando hambre estoy cansada yo que sabía? si lo voy a comer no que me hagan el clip yo quiero pedir un pan si se acaba el mundo y que hay comido se acaba el mundo y que hay comido se acaba el mundo yo si se lo pedí en todo yo aunque era todavía tengo mi mamá todavía no es papá yo si y choco también aquí hay de camarón viejo ah si está de camarón viejo ya pidieron? les venimos a sugerir las chorreadas son como las playudas oaxaqueñas lleva la tortilla la tortilla abajo eso asiento embarrado asiento y frijolitos y carne ya pidieron ustedes verdad? le hubieran mandado la mesera y el agua de chivana hay agua de chivana hay agua de chivana hay agua de chivana ah! sabe si me dijo es el agua de ochata la que me dijo con sabor a fresco así es un verdadero mesero miren cuánto planto miren 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 así es como decirme así vamos a prender a la pantalla hay que tomar a casa el que sabe sabe lo has probado? Héctor probala Héctor parece la charro como esa como esa como esa agua de chivana es como como la de ochata pero menos dulce hay que moverse hay que moverse has probado el atole de la vela? si no paras mas o menos hola hola porque están en entrenamiento quien me habló? ah porque están en entrenamiento no les han tomado la orden? no ahorita llaman a la chica que suerte tienen los ancianos llegan primero siempre jajaja tu me llaman? quien? ella? yo Héctor 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 el padre hace venir al baño y supuestamente ella venía a la mesera se venía de Silvia del diablo porque a Catuna no venís? quiero una papa rellena eso va a ser todo saco ok y un vampiro y una cebada donde vas? en cebada se llama cebada un vampiro paladense y una cebada cebada hermanita que es lo que dijiste no se si si serán buenos si serán buenos si serán buenos si serán grandes si idea para pedir tres y si son pequeñitos ah si quería dar sushi y yo de plátano mira si era la idea gracias ay mi hermanita no cabemos todos no cabemos ahora si unirla ajá decirle decirle preguntarle a ver a ver que le pregunte a ver a ver a Héctor ¡Vamos allá! ¡Pues hay que pasar listo! ¡Pues hay que quitarlo de esto! ¡Ya ya está listo! ¿Pueden abandonarlos? Hay que quitarnos para que vengas a descargarse de nuevo. Gracias, ¿A quién está? ¡Para esto también va a prepararse! Vamos a hacer esto de una que se conectaría a las mismas Tremendo hace una sola mesa vía huelga y ahí estaban todos una sola mesa era que estaba ella pedí más propinas no vaya a pedir más propinas la suya es la suya va guardarle una silla a la vez guardarle silla a la vez y ya está si pues si hoy si cupimos nadie fue nadie acá te sueño que lo vayan cansado y la mesera no llegó ya está listo para la cucha mañana silla está muy listo qué bonita está Nayeli dice Miguel Díaz qué bonita está Nayeli dice gracias joven macraquichos cuando no quiere estar aquí que no se trae así dice hay que compartir con los suscriptores pero está así con la cortecita vamos aquí hay silla qué bonita está aquí tienen hijos de choco hay que tienen miedo de chile eso le dieron para mi hielo de una planta de mezcla con los que gusten apoyarme miren mi hielo de esto tu cuatro pesos Es fácil. ¿4 pesos? ¿Para qué? ¿Para él? Estoy echando 10 pesos. Me cayó uno. Padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, refe. Muchas gracias. Se me acabó el piso para el baño. ¿Ojalá? Yo también estaba recibiendo. Yo estaba dando 2 moneditas ya. Ahí es el 100 pesos. ¿Qué va? ¿Qué pedimos entonces? No está muy caro. Sí, carísimo. ¿Por cuánto anda cada taco? Saludos a Miguel González. ¿En dólares? En dólares. O sea, anoche lo comimos a 30. A 50. ¿Aquí? Ay, perdón. Nosotros llegamos y toda la mesa está yendo. Nadie está esperando ya. Déjela, hombre. Ya jala, hombre. Ya jala, hombre. Siempre, ya. Siempre borracho. Ya no te da vergüenza, hombre. ¡Hey! 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 ¡Está bien activo ya veo! ¿Está bien activo? ¿Está bien activo? Bueno, no sé yo cómo es así. No te encuentres mal. ¡Ah! Muy bonita la plaga. ¿Está más 50 vale cada uno? Está caro, está caro. ¿Qué es cuánto en dólares? Como dos cincuenta. Ah, tres dólares casi. Qué buena de mira. Es una horchata que me voy a pedir ahora. ¿Cuánto vale la horchata? No sé cuánto valdrán también. No sé cuánto valdrán también. ¡Ay Dios! Vamos a comer ya tipo una. ¿Está comiendo? ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Mensero! ¡Ah! ¡Mira la cama! ¿De qué? ¿Cuál quiero? De arroz. ¡Mira! ¡Mira qué bonita! ¿Qué es? ¿Qué es? Una rosita. ¿Qué tipo de rosa quiero ver? ¡Qué bonito! ¡Ah! Es plástico. Pero mira como que es cristal. Ajá. Pero es... Y enciende luz o algo. ¡Mira, mira, mira! Es la verdad así. Sí, la chiva se alumbra. Por eso. Y me dijo que me tenía unas girasoles también. Y debe ver. Sí. Qué linda va. Para tenerla como lamparita. Pero me dijo él también que me iba a dar unas girasoles. Ah, él es el que te iba a traerla. Sí, él es el que te iba a traerla. Sí, él es el que te iba a traerla. Pero... Fijaos, ya lo extranjeron. Y son otros. No lo han tomado la otra vez. No hay que meter un poco en la cuanta mujer. Qué rápido. Qué rápido. Qué bueno. Uno para las doce. Uno para las doce. Qué bonita rosa dice Abby McMahon. Igual. Igual a tú Abby. Saludos. Por favor. Hay filo aquí. Hay vagón dijo en la tajera. Gracias. Ahí es chiva. Mira como que es cristal y es plástico. Pero bien bonita. Pero estamos chivas. Están bonitas, bonitas. Y me dijo eso. Pero porque dice que no le salieron a tiempo. ¿De qué? Nada. ¿De qué? Es que a mí no me gusta que te regalas rosa ni nada de eso. Igual, pero como no regalas nada. La rosa de Bessy me encanta de Abby McMahon. Ah, y están los tacos. Yo creo que es un buen hombre. Está bien chiva. Me ha gustado. Hay que tocarla. Es que son como de bolsita. Sí. Como de bolsita. Esa es la tajera que me hubiera gustado. ¡Me espero! Oiga ahí lo que amo. Ahí. Pero cuando veo que bajan los periodos. Es que mire, es como un plástico. Alguien pidió chorreada. Ay viejo. Miren. Este es rojo. Ya vio. Ay no. Este es rojo miren. Ok. Este es rojo miren. Ah, está chivón. Me llega el rojo. Me llega el rojo. Hola. Bueno, ¿todo listo? Voy a revisar. Sí, una sola. La misma. Una sola. Denme dos quesadillas con carne asada. Por favor. Ella. Un taco de asada. Un al pastor. Chocorizo. Un. 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 Con carne asada. Con todo, con todo. Ah, no piña solo, cilantro. Piña solo, cilantro. Piña solo, cilantro. Dice bueno. Sí. ¿Algo más? Uno de camarón. Y una chorreada. De asada. De asada. Ah, de asada. Se las va a comer ustedes. Ahora las voy a probar yo y las voy a comer ustedes. Está bueno, está bueno. Ya, amigo. Dos de chorizo. Dos de asada. Y dos de pastor. Dos de chorizo, dos de asada y dos de pastor. Y uno mixto. Dos de chorizo. Esa querida. Dos de chorizo. Y dos de chorizo. Mira Nayeli. Y dos de chorizo. Dice bueno, mira Nayeli. ¿Qué tiene vos? Probe. Esa querida. ¿Una ghola. La. Una jamaica? No. Una chata grande. La. Oye, la. La hija. La hija. De whoo. Que bonita suena. una horchata de litro por favor está grande para mí también por favor le dices una horchata de litro todas las sodas grandes de aquí uno no se puede dar por la primera vista como le gusta a usted diablo? grande no, saquenme una duda uno no se puede dar por la primera vista ya te lo dieron Bertotti dice dígale al diablo que no rompa la dieta a ver cual dieta a ver cual dieta nunca estuve a dieta el diablo nunca estuve a dieta yo solo yo el diablo se enamoro dice hermano si la verdad mire enfoque la gente y a la toalla de donde vos? ah del carco así es de ella o desgraciado permíteme le está ayudando espérate que no tiene tiempo de ella hombre mira pues ya aquí no limpio el desgraciado este es enamorado este es enamorado saludo plaga nadie dieta y la dieta dice sandra portillo ah sandra portillo cuando llegamos a salvador ahorita ahorita todavía hay una paga tiene hay una paga y onda usa también se enamoró no pa voy a dudar nadie le le cambio la cara cuando vio la bertotti y la bertotti guapo hay que la bertotti y mi otra chava es su chava si dos tengo yo dos en honduras tengo ok una en españa dos en méxico y en el zapadero tengo una voy a ver el clip de saludos de los mochis claro que si mañana primera hora acabando vamos a levantar la dedo ¿sabes cuál? ¿cuál es la canción que le gusta a mi chava? ¿cuál? ¿cuál? ¿que le cante? ¿cuál? mi mujer me gobierna esa mi mujer me gobierna mi mujer me gobierna mi mujer me gobierna yo sé mi mujer me gobierna pero también que me gobierne este papasote solo ella lo tome ay 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 oiga oiga la cama de este papasote ay ay bueno porque ya está el club sí y tenemos que caminar tenemos que caminar como media hora más no nos vamos a una pulmonía ¿cómo se llama? una pulmonía una guagua en el bus mejor 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 en el bus ay gracias a Dios nos bendices hola Miguel ¿qué tal? no es necesario muchas gracias el sapito nos va a necesitar aquí bastante claro claro aquí estamos Miguelito pero mañana podemos comer también de su parte gracias gracias besos viejo la bendición no lo llego una vez en la vida de la ciudad de México ay por madre si la planta va así de pero una vez llega en la vida no me bendició mi cámara dígale a ver si que me mentió dijo que que no iba a ir al médico dice las totitas ¿qué? las totitas que dije que no iba a venir al médico según cuando regresa en pasaporte dice Sandra el miércoles saldrá por tío mi mujer me gobierna sí me gusta sí ya viejo a mi vaca y debe ya está ya viejo también me están pagando si usted es una persona que define sin grasa por un costo de 7 pesos a todos nuestros platillos que han ensado lo pueden pedir sin grasa para un chica la regamos sin grasa sin grasa 7 pesos me están dando 50 dólares por cuidar a nadie en este día de verdad ah la asana por día pero no has cuidado no que no se lo des nadie que se lo des no me has cuidado de nada usted va a ir a la cueva al contrario le ha andado echando a los leones ¿por qué viejo? allá ah pero es que allí obvio viejo allí no se ella se enamoró ay si me interesara aquí lo tuviera cerca de mí dice Bertotti si le dice que me llame al diablo lo acabo en live si le dice que me llame al diablo lo acabo en live o sea que dice a Bertotti que le llames ahorita para acabarle si ya casi se acabó el viaje Sandra nos quedan dos días nomás solo mañana prácticamente porque el siguiente día va a ser de viaje todo el martes viejo y por dos minutos venimos hasta aquí dos minutos como 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 no creo que hemos hecho otras cosas nos hemos disfrutado lo principal que era el eclipse principal principal pero hemos hecho otras cosas ojalá nos hemos dado un gran tour por México camarada no puedes quejarte ojalá que en ese momento estábete viendo y le caigan los leyes y quede el choco ojalá que es el fruto ojalá que es el fruto ojalá que es el fruto ojalá que le rita la cara al ver el eclipse ojalá que le rita la cara al ver el eclipse ojalá que está en las 10 de mayo o no? pregunta Sandra yo creo que sí Sandra no le podría sudar todavía pero probablemente mire ahí me lleva un suéter ahí me lleva algo yo un par de zapatos valencianos casi nada queremos como le llame? hay una gran belleza y Nayeli hermosa las dos espero que se andan llevando bien en este viaje hay un par de zapatos si hay un par de zapatos valencianos hay un par de zapatos hay un par de zapatos hay agua y horchata y alit ya no tengo gusto muchas gracias es una bolita de zapatos ¿papas en el litro? si esta es un litro si esta es un litro si esta es un litro ah pues si pesa yo también he pedido zapatos pero no me lo pate bueno bueno diferentes sabores pero están buenas está bien me han traído la mía está buena esta es una postura de las promesas no pasa nada no pasa nada yo pedí aquí jamaica jamaica a mi era jamaica tu sabes por qué? le limita el millón a uno ah cierto dice Sandra Portillo diablo si te escribo ni me responde igual que la Bessy nunca responde en Instagram la Sandra Portillo en Instagram hija me hackearon Instagram ah pero Sandra Portillo ya no me escribió en Instagram no es mentira Sandra Portillo Sandra Portillo te escribió uno y la Sandra antes había la pregunta cuándo vienen a Monterrey si me aconsejaba ahora ya no me escriben Sandra es mi amigo tío como no soy la Carmen le decíles con la Carmen ah con la Carmen así ajá y elita no yo no digo nada yo cada quien es libre más cámara claro claro de eso mira ahí Sandra si esta si no no que es esta tío 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 ¿cuál es esta? cebada camarón pregúntale a ver si como están sus abuelitos pregunta Abdali ¿qué? Abdali 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 eso es Abdali Abdali como que es café tío tío y mi abuelo está muy gratis es la cebada del cel no me tomo que es café tío quiero probarla 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 yo pensé que era rosada probarla probarla como que es café helado estabela mcd no bueno está rica o sea está rica con respecto de que es esta rica una de esas me verá pegado mejor está buena y esta como el día y esta como el día y esta como el día que se fermenta y se circula la aminadura palas, cebalas venga tío Malilla salud tío, buena onda por otro año más usted es el tío ya está viejo el tío de México ya está viejo ya ahí está usted es tío de México el tío de México tío americano la coninta peinada la nos sacamos del aire y así lo hicieron y así lo hicieron quiero ver con los dientes quiero ver con los dientes a cantar ¿quién es? la niña esa ahhh ¿qué? en modo en vivo quita la bonita con una bocina baja a cantar vamos a cantar a canciones las líneas saludos desde el estado de médico la plaga había visto yo pedí que sería mixta yo pedí que sería mixta y una gringa mixta mío 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 yo le pedí dos de asada y por qué pediste este pues empiezas a ver que no es el mío porque yo pedí uno de asada también solo uno no, dos de asada y una quesadilla ya vamos a ver bueno, pues el medio tiene que ir tiene que ir no, no, no y no que no se explicó en el trabajo y en el trabajo me gustó pero yo Y si te llevo rosas, como quieras se beba la pasita. Y si te llevo rosas, como quieras, como quieras, como quieras, como quieras, como quieras, y si te llevo rosas o quieras, como quieras, como quieras, como quieras, como quieras, ¿Tuyo es? Dice 3 de asada No, todo es tuyo Si, entonces no es tuyo, Rafael Dice 3 Ah, que dice 1 Ayer vos deciste que pediste a una asada No, es que no sé si me van a traer junto a los que yo pedí, yo voy a ver ¿Cuál? Los que salían de carne asada No, es que no es tuyo Si te quiere, tú se sin comparen Es, de nada Es tuyo, es tuyo ¿Tú a tuyo? ¿Tú a tuyo? ¿Qué pedís? ¿Tú a tuyo, Rafael? No, no, lo tengo Ay, ay, ay ¿Y el tuyo, Rafael? ¿Tú a tuyo? ¿Tú a tuyo, Rafael? ¿Tú a tuyo? Es que yo ya he pedido más, pero no voy a traer más. Y este es la chorreada. Bueno. ¿Ese tiene que entrar yo lo tuyo? Ok chicos, vamos a leer el comentario, pero vamos a ver para allá porque allá están las mierdas. Como quieras te va a correr mi papá. Ok, vamos a dedicar aquí con el suscriptor, porque miren todos aquellos que fueron a preparar sus tacos. Ni modo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 bendiciones tío saludos Cristóbal no lo he traído todavía vale le sirvieron le sirvieron algo más solo una que será esto ay Catrio que es esto viejo ok ese es el mío ya le va a venir por ahí pídele el escoro ¿O harás un pozo? No, no, no soy yo. No, no. ¿Quién es otro? Y ajilo. Está bueno el que coman. Está bueno ajilo, toma. Echale chile hijo. Echale chile hijo. Echale chile, le echaste. Echale chile. Casi no come. Chile. si ahora comemos aguachiles chulada de que más atrás un aguachile rico gente vamos a ver qué dice que dice que dice te amo te voy a robar a quedar como los mochis y una cosa conmigo tira bien mejor rico i love you voy a comer día conmigo ya conmigo salud salud a todos saluditos bien está podido el diablo que coma agua agua de chile la comida gracias a la celi salud voy a pedirle algo como muy tío es que si yo no si yo me como otro taco ya no me tomo el gran pichelón de fresco ya a carlito de la caleta no hayan bien me comí mis seis tacos y novia pues no de hecho y yo de chorizo pero échale la nena yo ya no tengo gracias gracias diablo y me pase yo a mi 10 pesos le eche al aquí en el que yo por esa que moneda para niños monedas para la niña yo me como cinco tacos se me comió mañana que voy a pagar el en vivo para ver el eclipse de verdad viejo que ahora pero el eclipse mañana y va a ser en vivo dice el super de retiro si por favor dice a edgar ángeles viejo esta vez no fueron al potrero de los sánchez sánchez dice y potrero dice si maresco ya lo tire tópelo 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 usted cree que está chiloso no yo que le hice bastante déle carlito ese está sí viejo está bueno carlito como alimentese miren carlito se hizo un taco pero chiloso un dos con chilo dice un dos con chilo déle ve déle ve déle ve ahí está déle gilo con chilo dame falta mañana y el martes y el miércoles a la casa de alondra por potrero de los sánchez no 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 andamos lejos un gemelito ve como limpio como bien alentado que este tío 4k tío 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 usted está bueno para el 4k dragón jajaja jajaja no pues con pasones la cebada tío chilo no lo ve jajaja 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 todavía no terminaba hilo no no está bueno hilo ¿qué te llama? hilo el dragón todo por evangelina mire ve rama como tres veces ha pedido el churriada que le deben no se la dan jajaja salado tío salado quita la gorra mire ve si se quita la gorra la van a distinguir la chorrea lista ya ya está perfecto perfecto jajaja jajaja su sonrisa jajaja jajaja este tío es bien bueno perfecto ¿cuánto tiempo duró para venir aquí a verlo? ¿cuánto tiempo duró el trayecto? si jajaja desde que hasta que ya estamos y que íbamos a ir desde porque no nos dijo cuando pasamos ahí por Guadalara de madrugada pasamos ahí en el cruce y me están esperando no pero ¿no? jajaja 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 está bueno está rico está rico diablo como enchilé en las mesas de aquí por los chiles yo me enchilé los labios pero está picante sí y una gotita leche camarada yo le eché bastante gracias a Dios que no me ha dado curso de ese mismo cachorita al diablo está rico yo también le puse mis tacos pero yo le puse lo suficiente y de la verde y eso eso amigos y los coma con todos los tacos de poder con todos los poderes mi fan es fan tuya dice le voy a decir algo a los secretarios ahorita hey gente mira los videos yo me he rajado choco me he rajado choco me he rajado choco me he rajado choco me he rajado solitario sánchez ésmere ha parecido hasta ahora que dice saludos a mi niña nayely ustedes son tremorario al andar por carretera en mexico dios los bendiga siempre saludo solitario besito Leí Allá voy a Jalisco, Sinaloa, Monterrey, Mazatlán El de Vicente Fernández, yo le voy a cantar la canción ¿Dónde andas vuelta y vuelta? Ah, cuando estén en la calle? Ajá Y luego, ahí me dijo Ya no cantaron Dice, calma, soy Luis Piña, dígale a veces Nayeli que me mande un beso en el aire Espero verlo mañana en Mazatlán Gracias Saludos, bendiciones Besos para Miguel Ni le caemos Mazatlán Saludos Te espero aguado, que beso Así es Así Vaya Es tronadito, así es Dale Vamos a poder, solo tener los labios más juntos, así es Ah, es que usted lo hace Dale pues Dale más No, porque no Así es Vaya Luis Piña Dale más Dale más Dale más Largo, largo No le pudo No le pudo La boca esa Es pudo Eso Ay no, kana, que chame le di No trae recuerdos No, no digas esas cosas. No digas esas cosas, ¿sabes? Este es el beso negro. Oye, que lindo el beso negro. Saludos a Flor Ávila. Este es el beso negro. Dice Solitario, yo siempre estoy pendiente de ustedes, solo que no comento. Dice, ah, ok. Bueno, entonces de nuevo, un gusto leerlo de nuevo porque ya hace mucho tiempo. De los primeros, de los primeros, de los primeros. Desde el tiempo del crack, ¿cómo se llamaba? Forever 4K. Él era súper fan de Yo y Nano. Solitario. Solitario. ¿Quién no quiere más tacos? Saludos, soy Chapa, Sintecuana. ¡Mate! Ay, no. Capa, oiga ahí. ¿Y la chorreaba bien o no vino para ella? Sí, ahorita la anda preparando. La chorreada está bien. Ok. Dile, dile, dile. Antes era chorreada, ¿no? Antes era chorreada, ¿no? Antes sí me gustaba. Antes sí me gustaba. Chorreada. Chorreada. Ahora también. Hoy sí me la pico. Mirala, la vacía es maliciosa. Mirala. Mirala, mirala. Así es maliciosa. Esa mirala que enamora. Oiga a un chavo guapo como yo. Esa mirala. Sale Star y dice Bessy, por favor regresa al canal. Si te extraña. Saludos. Besos. Bessy le mando un beso a mi esposo Solis. Saludos desde Monterrey, Fabiola. Mujeres. Mujeres. No, yacaron. No, no, no. No pidieron para mamá Rosa, no. Fabiola, para que no solo su novio o su esposo tenga un beso. Pero usted también, Fabiola. Tome. Mamacita. Yo pidiéndole un beso a alguien. Un hombre para mí. Sergio Salinas dice, saludos para Nayeli, Sergio de Ecuador. Saludos, Sergio. Besitos. Ay, qué guado. Qué guado. ¿Cuál? Ay, te mando un beso ahí para mi esposa. Para mi esposa. Para mi esposa. Para mi esposa. Ajá. Le mando un beso a un hombre para mi esposa. Hay esposas que no me piden a mí que le mande un beso así muy corto. Por eso. Qué feo. Un beso. Sí, a mí me piden. Pero si te piden permiso, si te piden y está bueno si la esposa va. Por eso. Ya con permiso, ajá. Ya con permiso, ajá. Ella lo pide. Yo no es que diga, mire le voy a pedir el beso. ¿Cuántas has pedido permiso? Pobre chamaca que es la que le hiciste en la madre. No, pero si. Ellos me dijeron el beso. Mira, platican a mi esposo. Le gustaba. Y me dice una vez. Oh, mira. Mi esposo. Le atrae. O mi esposo. Si te encanta. Sí. Esa sería mala idea. Realmente. Al sapo le gusta la sarca que no mienta. Dice Rey Martinez. Es para. Es para. Es para. Eso vaya a comentar al cocinante. Jajajaja. Aquí en 4K. Aquí en 4K. Jajajaja. Jajajaja. Un saludo a Llorata. Dice soy Chapa. Saludos. Chapa. Saludos Chapa. ¿Quién nos invita? Decime vos. Está la madrina y está Dublita. Dígame usted quién papá. Es que Dubla así molesta y no quiere pagar la cuenta. Creo que la vamos a poner a Dubla. A Dubla, seguro. Ay. Seguro. Buena. Buena madrina. Gracias. No sé. Es que a Dubla así le gusta pagar. Buena la madrina. La madrina. Sí. Dulita. Le vas a salvar. Mañana. 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 Gracias. Dígale gracias madrina. Ahí le manda el video. I love you madrina. Sabes. Que le quiero mucho. Bendiciones. Muchas gracias. Estaban ricos. Por lo menos comí seis. Seis tacos. Seis tacos. Más. Con el otro extra que estaba por aquí volando. No este me lo quito. Ay. Los dos. Madrina. Gracias madrina. Por todo lo que ha hecho por mí. Me trajo aquí a nuestro plan. Y a todavía comer. Dios guardo madrina. Esto me pasa. Es buena gente. Besos. Gracias. Madrina. Madrina. Mi madrina favorita. Ya me va a decir. No mentira. No mentira. No mentira. Gracias madrina por los saquitos. Aquí ven. Y por esto también. Por la cebada. Mira. No me la voy a echar. Las quiero mucho madrina. Madrina. Las quiero mucho madrina. Oiga. Aunque pongaselos al sapo. Oiga. Pongaselos al sapo. Oiga también. Las quiero mucho madrina. Madrina. Solo me comí. Solo me comí. Dos de asada madrina. Tres de. Camarón. Tres de camarón. Solamente de todavía. El pajero es. Pamarón. Que se convio eso. De del pastor. El pastor. Sí. El pajero. Y el chile. Como estaba. El chile. Sí. El chile. El chile. Para llevarlo, sí, vamos a irlo pues. Madrina. Ah, saludos, gracias Madrina, bendiciones, besitos. Gracias Madrina, estuvieron buenísimos los tacos. Sí, estuvo buenísimo. Y disfrutaron también todos los que nos acompañan, así que muchas gracias Madrina. Muchas bendiciones para usted. Ya? No, ya estamos pidiendo pistola. Ah, ok, ok, ok. Ya vengo. Cuando vengan a Monterrey les daremos un modelo, un modelo de respeto, pitoso, que van a querer más, dice José. Gracias, José. Estoy viendo, gracias por su saludo, dice. Ah, ahí está la Madrina, ahí está la Madrina, lo estoy viendo, dice. Bendiciones Madrina. Y que está haciendo esta buena Madrina, es que ella vive en el lado de Java del oeste. Ah, a esta hora hay que trabajar ella. La pena a esta hora. Ah, sí, allá tiene como aquí viejo, siempre llena la pizzería. Y allá donde ella vive, ¿qué hora es? Allá, si aquí un día, digo una hora menos que acá. No, allá vive. Es cierto, allá donde ella vive, ¿cómo se llama? En el Bronx... En el Bronx, cuapuchica, entonces allá son como las 3 de mañana casi. Y apenas va llegando y trabajar ella. No te creo que ella le llenara tanto. Lleguen a las 12 y 38, las 2 y 38 de la mañana en el Bronx, New York. chica madrina bueno entonces qué bueno porque nos alcanzó aquí a ver también pero si me digas son las 2 y 38 una pura para marina una porra a la cuenta de tres malas madrinas a la madrina Yo estaba comiendo, pero mire, esperó una hora para que le trajeran esa bolada que pidió y que no la aproveche. Pobre tío. Disfruten los tacos dice la madrina. Gracias, y si lo disfrutamos bastante la verdad. Yo me comí y se quedó lleno. Aquí en Australia son las 4.48 de la tarde. ¿En dónde? Dice Abby Guzmán, así toca trabajar aquí cama, por eso estoy despierta hasta esta hora también. Sí, es cierto Abby siempre está, está bien tarde. Gracias dice la madrina. De nada madrina ya sabes, ahí hablamos a ratito. Saludos a Bessy, desde Puerto San José, Guatemala, Rey Martínez. Saludos a Bessy, a Rony Guatemala, soy champiño. En si ese famoso vampiro no lo probamos. Y de allí lo venden, ahí está. ¿Nos agregando jueves? Bessy, la más bonita del canal Regreaza, te extrañamos, dice Mariel Reyva. Yo también lo he extrañado. Maribel Hernández dice, ay no, tantas ganas de conocerlos. Ruta 14 dice, acá son las 8.40 de la mañana. 1.30 en Chicago, yo también cago. Saludos a Bessy. Saludos a Bessy, yo le voy a darme un saludo a Bessy. Saludos a Bessy. Pero la hija no le manda un mensaje, ahí está todavía 10 noches en el vivo. No, es para que la van a la hija, pues. Te tiene que preocupar como a mí, que cómo va a estar. Es desgraciado, tóxico. Es celoso, tóxico. Es celoso. No, vamos. Ahorita que le dices, me dices. Ya le dije que no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Tengo sueño viejo, que caiga. Ay, ya, ya, ya. Yo también tengo muchos sueños. Ay, tío, me llevo chineado. Yo me voy a dormir en el camino, te lo prometo que me duermo. Así como estoy de sueño, me duermo. Es que sí, una media hora, porque no media hora estamos a la casa. Ajá. Ah, pero tenemos que caminar de aquí todavía. Sí, pero son 15 minutos. Ah, pero aquí ya no quiero caminar. Bien, es bueno para bajar los sacos, porque imagínense cuánto comiste. Ay, 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 ay. Dice Amelie, dice, qué bendición tener sus editores como la Marina que los bendice en los viajes. ¿Qué opinas de eso, sapo? No, la verdad es que es una gran bendición. Me mandan para todos lados, pero también ahí me regañan. No crean. Y que no querés que te regañe, pues, delicadita. No, pero le digo que es nada. ¿Tienes que regañar? Claro, claro, claro. Y lo que te espera después de ir cocinando. Te lo dije, te va a decir. Te lo dije, te lo dije, te va a decir. Si, si lo pudieras en frente. Le voy a echar una llamada, me das un número. Es que es un gran malo este extra del padre. Nelly y Hernández, hoy anduvimos aquí en las letras de Mazatlán. Y quién sabe que regresemos. Ya tenemos las fotos. Miren, les voy a enseñar, miren. Es que no hicimos una reunión porque no veníamos así por mucho tiempo. Pero a todos los que me escribieron, yo les dije que íbamos a andar ahora por acá. Mire, ahí estamos, ve. Mazatlán. 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 Entonces no sería una reunión. En El Salvador va a ser la reunión. No alcanzará a ver dónde estarán mañana después del eclipse. No hay planes todavía R. Todos los días estaríamos acostados. Todos los días estaríamos acostados ahí. Mijos, no seas celoso, dice la madrina. No hay que pedir a la madrina, yo no soy celoso, camarón. Es tóxico, sos, pues vaya. Que diga chupa. Sí. No la madrina, yo no le digo nada de usted. Ya Milet, está dormido. Un saludo a Tatijuana, María del Carmen. Saludos. Tenemos una plática pendiente, madrina. Cuando vea a la madrina, lo vea el sapo, va a nadar también. Ay, me deja su número. Usted me tiene que defender porque por culpa fue. No, 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 no. No. No, 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 no. Es que, es que está mexicano. ¿Cuántos días van a entrar en Mazatlán? Ya mañana el último día. Aquí. Ah, sí, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Me invitan a Londra, Aguilar, a Mazatlán. Es que... Es que... Y ella creo que vive en California ahora. Uya. Saludos para Bella Bessy, mi estimado, dice Miguel. Ah, Miguel Almendares. Sí. Es de la Ciudad de México. Ella siempre ha podido viajar. Él me escribe. Lo que debes conocer, Saraí. Sí. Cuando vayamos a la Ciudad de México, dice que nos quiere ver. ¿Y cuando vayamos para El Salvador? Cuando vayamos nosotros a la Ciudad de México. Ah, que vayamos directo ahí. Ajá. Saludos, Miguel. Sí, les he mucho. Quiero ver. Te parece como el de una novela? Ajá. Parece actor. Estamos para allá vamos a lo tanto. Como galán de telonobela, va. Un poco a tejo galán de mi... Tú te dejo papel de mi... Sí, tengo papel de mi... No, no. No, no, no. Sí, tengo papel de mi... No, no, no. Gracias, bella, dice Miguel. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. la cuenta pero no la pedieron si la pidieron besos para mi bella visa saludos desde Monterrey dice Leonardo Luna a los otros viven en Ensenada está cerca de Tijuana ah ok el gordito es uno de los menos recientes de aquí el gordito disfruten de su estadía en México dice soy Chapin de Tijuana de México con esa gran chaza con la que estamos ahorita está chula no, sí, sí está chula la casa con la que estamos comieron la próxima viaje de Mazatlán a La Paz dice bueno muchas gracias vamos a tomarnos cuenta tema de Mazatlán comí tí y louré louré lindo homenaje que le hicieron a Nayel y Linda llevo dos años en seguir el canal y estaré y entré en nostalgia cuando vi el homenaje porque ya he visto esos videos felicidades por su honor gracias gracias besitos bueno entonces de nuevo gracias Madrina por la invitación y gracias a todos los que han estado en el en vivo son las 12.47 de la mañana aquí la 1.47 en el Salvador ah ok las 12.47 las 12.47 acá 11.47 me mandé un mensaje hace 40 minutos en Madrid me miren ignorado está bueno está bien ya no me quiere verán en la iglesia sí, sí lo veremos sí, ya a rato la pedimos ya a rato pasaron por aquí la pedimos gracias Gustavo como les menciono dice gracias Miguel qué hora ahí las 12 de la mañana 3B ¿cómo estamos Junior? ¿cómo estamos Junior? ¿cómo estamos? ¿cómodo? 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 todavía alcanza otra de la madrina sí, todavía otra de la madrina ¿madrina todavía alcanza? no, no es a Leonardo miren la gran lista a ver tarán 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 poquito comemos tarán 2864 2864 ¿alcanza para otra? sí, sí, sí está de acá son como cuántos ciento como ciento como ciento cuarenta ciento ciento veinte y ya no más diez pero ya sí yo creo que nos estafaron aquí pero nos estafaron entonces allá Maica México bueno, gracias madrina y gracias a todos por habernos estado acompañando en este equipo nos vemos la próxima la vez ya está dormida prácticamente adiós yo no aguanto ya mucho sueño nos vemos hasta luego gracias por haber estado en el vivo gracias madrina gracias madrina gracias madrina tío